Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a ver un diseño para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan utilizar de forma gratuita. Bueno, como de costumbre empezamos. Vamos a ir al archivo, nuevo. Para crear un nuevo espacio de trabajo también podemos entrar desde los atajos del teclado Control más N. Las medidas que vamos a utilizar, una anchura de 14 centímetros, una altura de 8 centímetros. Modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos aquí para crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir a herramienta texto, vamos acá. Vamos a escribir, te amo. Borramos. Te amo, ahí tenemos justamente, vamos a agrandar. Lo agrandamos, un poco más. Y me parece perfecto, voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a ir a herramienta texto, vamos a que me fuente de texto, vamos a ir a esta opción. Y me parece perfecto, sí. Voy a ir a herramienta mover, vamos a ir a propiedades del texto, vamos acá, vamos a deslizar hacia abajo, vamos a hacer clic acá. Y justamente lo tenemos allí, vamos a subir un poco hacia arriba, vamos por acá. Hacemos clic en esta opción, vamos a ir a menos 50. Sí, me parece perfecto, voy a esconder este panel de propiedades, a ver, buscamos si hay otro fuente de texto, que sea más bonito. Sí, me parece perfecto, está en fuente de texto. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Vamos a cambiar de color. Vamos acá. Vamos a colocar un degradado. Hacemos clic. Voy a ir a lineal. Y lo tenemos justamente. Voy a desactivar donde decía invertido. Y lo tenemos. Voy a hacer clic acá. Hago clic acá. Hacemos clic. Y buscamos un color que sea algo bonito. Sí, me parece perfecto ese color. Aquí es un poco algo más rojo. Y lo tenemos. Voy a hacer clic acá. Ok. Hago clic acá, en este punto de color, y voy a cambiar de color. Vamos a colocar algo más blanco. Y me parece perfecto. Voy a presionar ok. Quizás podríamos bajar. Hago clic en este punto de color. A ver, un poquito, algo más claro. Sí, me parece perfecto. Presionamos ok para validar. Presionamos ok para validar esa acción. Vamos a ir donde dice sombra interior. Hacemos clic. Y vamos a escoger el mismo color. Vamos por acá. Sí, me parece perfecto. Aquí es un poco algo más rojo. Un poquito lo bajamos. Y presionamos ok. Vamos a jugar ahora con las propiedades. Donde dice distancia podemos colocar. Tamaño. Vamos a reducir donde dice distancia. Y retraer. Lo aumentamos. Un poquito lo bajamos. Tamaño, no mucho. Donde dice distancia vamos a colocar unos 7 píxeles. Sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Voy a presionar ok para validar esa acción que estamos realizando. Voy a duplicar. Control J. Voy a arrastrar debajo de texto. Te amo. Voy a ir opción de fusión. Voy a ir donde dice sombra interior. Hago clic. Voy a desactivar. Hago clic aquí donde dice degradado. Vamos a ir acá. Hago clic acá. Vamos a cambiar de color. Algo más oscuro por aquí. Vamos a escoger. Este es un poquito más. Y me parece perfecto. Voy a hacer clic en este punto de color. Primero voy a presionar ok. Hago clic en este punto de color. Hacemos clic donde dice color. Y justamente nos sale el selector de color. Y vamos a escoger un color. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar ok. Presiono ok. Y voy a cambiar estilo. Voy a cambiar reflejado. Y lo tenemos. Voy a invertir. Voy a presionar ok. Ahí lo tenemos. Voy a duplicar. Control J. Y presiono la flechita que va hacia derecha. Cada vez que voy a presionar control J. Voy a presionar la flecha hacia izquierda. Hacia derecha mejor dicho. Control J. Control J. Control J. Vamos a hacer altas copias. Control Z. Control J. Ya estamos en 14 copias. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Sí, me parece. El 21. Ahí me parece perfecto. Lo voy a agrupar en una carpeta. Hago clic. Voy a presionar GIF y hago clic. Y justamente tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar control G. Vamos a colocar sombra 3D. Sombra 3D. Ahí lo tenemos. Voy a presionar Enter. Y justamente lo tenemos ahí. Ahora vamos a ir acá. Texto. Vamos a opción de fusión. Vamos a ir donde dice trazo. Y lo tenemos. Voy a cambiar de color. Vamos a buscar. Color que sea bonito. Sí, ahí me parece perfecto. Voy a presionar Ocre. Voy a cambiar donde dice posición. Voy a hacer clic acá. Y voy a ir donde dice interior. Y lo tenemos. Y podemos aumentar el trazo. Vamos a colocar. Sí, me parece perfecto. Un 3 píxeles. Y lo tenemos. Vamos a ir donde dice visión y relieve. Y lo tenemos. Vamos a bajar donde dice profundidad. Voy a bajar donde dice tamaño. Algo sutil. Sí, me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a presionar. Y justamente lo tenemos allí. Nuestro texto. Vamos a ir donde dice. Vamos a cambiar sombra 3D. Sombra 3D. Vamos a ir acá. Voy a ir a opción de fusión. Y voy a colocar un trazo. Vamos acá. A ver. Vamos ahí. Vamos a algo más oscuro. Y me parece perfecto. Voy a presionar Ocre. Vamos a ir donde dice resplandor exterior. Hago clic. Voy a hacer clic acá. Vamos a cambiar de color. Voy a hacer clic acá. Y me parece perfecto. Y me parece perfecto. Voy a cambiar el nombre. Voy a cambiar. Vamos a colocar texto. Presionamos Enter. Y justamente ahí lo tenemos nuestro texto. Y lo tenemos. Vamos a ir acá. Vamos a crear una nueva capa. Hago clic. Vamos a ir a pincel. Vamos a esta opción. Y vamos a colocar un color algo plomo. Voy a presionar Ocre. Y lo vamos a pintar. Lo pintamos. Y lo tenemos. Lo vamos a pintar. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic. Y voy a ir a pincel nuevamente. Y voy a cambiar de color. Hago clic. Y me parece perfecto. Voy a presionar Ocre. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 500 píxeles. Presiono Enter. Y justamente lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic por acá. Y lo tenemos. Voy a crear nuevamente una nueva capa. Hago clic. Voy a cambiar de color. Un poco más oscuro. Y me parece perfecto. Quizás un poco más. Lo vamos a pintar. Y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic acá. Lo vamos a cambiar de pincel. Vamos a colocar algo más oscuro. Y lo tenemos. Hago clic por acá. Y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic. Y vamos a ir a esta opción para cambiar de color. Algo más oscuro aún. Y lo tenemos. Lo voy a pintar por aquí. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Voy a bajar el texto. Voy a agrandar un poco. Lo agrandamos no mucho. Voy a presionar enter. Esperamos un momento. Y lo tenemos. Y lo voy a arrastrar por acá. Control Z. Para volver hacia atrás. Esperamos un momento. Control Z. Ahora sí. Vamos a seleccionar todo el texto. Hago clic. Y lo vamos a llevar por aquí. Por aquí más o menos. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Quizás podríamos bajar la sombra. Hago clic acá. Voy a ir donde dice resplander exterior. No me parece bonito. Lo desactivamos. Y lo tenemos. Voy a presionar OK para validar. Hago clic acá. Voy a crear una nueva capa acá. Hago clic. Y vamos a crear una sombra. Voy a ir a pincel. Hago clic acá. Y voy a escoger algo más oscuro. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a aumentar de tamaño. Voy a colocar unos 800 píxeles. Presiono enter. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a hacer clic. Voy a hacer clic. Nuevamente. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a ir a esta opción. Voy a reducir el tamaño de arriba hacia abajo. Voy a presionar enter. Voy a agrandar. Hacia izquierda. Hacia derecha mejor dicho. Y voy a presionar enter. Para validar esa acción. Voy a llevar por acá. Y lo voy a arrastrar. Presiono enter para validar. Y justamente lo tenemos ahí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vemos que hay una línea acá. Vamos a borrarlo. Hago clic. Voy a crear máscara. De capa. Y voy a ir donde dice borrador. Y lo vamos a borrar esto. Voy a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 300 píxeles. Ahí lo tenemos. Y lo voy a borrar esta parte. Y me parece perfecto. Voy a ir a herramienta mover. Y vamos a ir. Nuestro carpeta de materiales. Vamos acá. Y lo voy a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Voy a soltar. Voy a llevar más o menos por aquí. Y me parece perfecto. Presiono enter. Voy a bajar debajo de sombra 3D. Y lo tenemos. Voy a crear una máscara. Voy a borrar esta parte. Voy al borrador. Lo voy a borrar. Esa parte que está allí. Vamos a ir a herramienta mover. Y justamente lo tenemos allí. Nuevamente vamos a ir. A nuestro carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos a arrastrar. Esta imagen. Vamos a arrastrar. 345. Y lo soltamos. Vamos a agrandar. Agrandamos. Por aquí. Y me parece perfecto. Voy a presionar enter. Voy a bajar debajo de text 3D. Allí. Este fondo lo vamos a agrupar. Hago clic. Voy a presionar GIF. Y hago clic acá. Y ahí tenemos. Voy a presionar control G. Voy a colocar el nombre de fondo. Fondo. Presiono enter. Y justamente lo tenemos allí. Ahora sí continuamos. Vamos acá. Voy a ir acá. A esta opción. Vamos a bajar de opacidad. Ahí me parece perfecto. O quizás un poquito más. Me parece mucho. Y lo tenemos. Voy a presionar enter. Voy a cambiar de color. Vamos a opción de fusión. Voy a ir donde dice. Superposición de colores. Y vamos a colocar un color blanco. Presionamos. O. Y presionamos O. Para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Vamos a ir acá. Hago clic. Voy a ir a herramienta. Pluma. Hago clic. Y voy a hacer un trazo. Hago clic por acá. Hacer clic por aquí. Y nuevamente por aquí. Hago clic. Lo más pequeño. Y aquí también de la misma forma. Por aquí lo vamos a hacer. Por aquí. Por aquí. Hago clic. Por aquí otro trazo. De la misma forma. Por este lado. Y de la misma forma. Hago clic. Aquí. De la misma forma. Hacemos clic. Acá lo vamos a hacer clic. Hago clic. Obviamente por aquí. Por aquí me falta. Hago clic. Por aquí. Y justamente lo tenemos allí. Hacer clic. Hacer clic acá. Y lo tenemos. Y lo vamos a unir. Nuestro trazo. Y lo tenemos. Voy a ir. A esta opción. Voy a arrastrar debajo de. Esa capa. Capa 6. Y lo tenemos. Voy a ir. A filtro. Voy a ir. Desenfocar. Y desenfoque. Gaussiano. Voy a presionar. Donde dice. Convertir en objeto. Inteligente. Y lo tenemos. Justamente. Y voy a presionar. Oc. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Y lo tenemos. Vamos a agrandar un poco. No mucho. Un poquito. Y. Voy a presionar. Enter. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Y lo tenemos. Ahora. Simplemente. Nos faltarían. Los textos. Vamos a ir acá. Y vamos a. Ir a esta opción. Voy a colocar. Color blanco. Voy a presionar. Oc. Voy a cambiar. Fuente de texto. Vamos a escoger. Este fuente de texto. Y vamos a escribir. Voy a. Volver hacia atrás. Aquí lo voy a hacer. Clic. Y voy a escribir. D. D. Barra baja. Con cariño para ti. Cariño. Para. Los puntos. Barra baja. Y justamente. Lo tenemos allí. Voy a ir a esta opción. Voy a llevar por acá. Hago clic. Voy a cambiar. Fuente de texto. Hago clic acá. Vamos a buscar. Este. Fuente de texto. Perfecto. Y me parece perfecto. Vamos a desactivar. Esta propiedad. Vamos acá. Y vamos a bajar acá. Y lo vamos a desactivar. Lo desactivamos. Y justamente. Lo tengo enseñado. Ahora sí. Lo vamos a ordenar. Vamos a editar. Vamos a herramienta texto. Y lo tenemos. Lo voy a borrar. Toda esta parte. Ahora sí. Colocamos. Barra baja. Aquí. De la misma forma. Lo vamos a borrar. Lo borramos. Y lo tenemos. Y lo vamos a bajar. Colocar. Barra baja. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta. Mover. Voy a presionar. Enter. Voy a cambiar de color. Vamos a sacar. De este carpeta de texto. Allí. Lo hacemos clic. Vamos a cambiar de color. Hago clic. Y voy a ir donde dice. Superposición de colores. Esperamos un momento. Y me parece perfecto. Ese color blanco. Y voy a colocar un trazo. Voy a colocar donde dice posición. Voy a colocar exterior. Y vamos a colocar el trazo. Sí. Me parece perfecto. Presionamos OK. Presionamos OK. Para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Ahora simplemente nos faltaría algún mensaje. Vamos a ir acá. Herramienta texto nuevamente. Hago clic acá. Y vamos a ir acá. Y vamos a escribir. Cambiamos de color. Hago clic acá. Y vamos a colocar un color negro. Presiono OK. Ahí lo tenemos. Voy a colocar. Y vida. Ahí lo tenemos. Y no es para tanto. Es para tanto. Es para siempre. Como es para siempre. Y lo tenemos. Voy a ir acá. A esta opción. Y me parece perfecto. Voy a ir a las propiedades. Hago clic. Hago clic acá. Las propiedades. Vamos a bajar por aquí. Buscamos. Y lo vamos a colocar. A cero. Y lo tenemos. Voy a esconder esta propiedad. Vamos a ir a herramienta mover. Y me parece perfecto. Voy a presionar ENTER. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice trazo. Vamos a colocar un trazo color blanco. Y ya está. Perfecto. Voy a ir a la opción de colores. Vamos a colocar un color algo guindo. Si. Y me parece perfecto. Presionamos OK. Voy a colocar una sombra. Una sombra color. Algo rosada. O quizás algo plomo. Sí. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar OK para validar. Esto lo podemos bajar hacia abajo. Aquí. Hago clic. Y lo tenemos. Para agrandar un poco más. Y está el mensaje. Presionamos ENTER para validar. Y justamente ahí terminamos nuestro diseño. Bueno. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios le bendiga. Y bendiciones. Bueno. Boda.